Jota, te veo muy anti-Messi últimamente cuando estabas llorando tú con él, ¿eh? Aquel día también. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que no es que sea anti-Messi, es que yo soy del Barça. Yo también. Ya, pero yo te digo, si a mí me dan a elegir... Pero que es del Barça que te conviene ser. No, no, no. Te conviene ser del Barça de Eduard Romeu. Escúchame. Por lo que yo veo. Porque vamos, del Barça de Messi no te veo yo que seas. Si a mí me dan a elegir entre la continuidad del mejor jugador de la historia del fútbol o que el Barça, mi Barça, pueda seguir compitiendo, yo elijo el Barça. Eso no lo decías tú. No, porque yo no sabía los números. Tú no decías que los números de Messi iban a hundir al Barça. Carma, es muy sencillo. No, eso no lo decías tú. Lo dices ahora. No lo decías hace tres años. Porque antes no se sabían los números. ¿Tú lo sabías? Hombre, perdona. Los mismos números que impidieron renovarlo, ¿no? Tú también lo sabías, ¿no? Es lo que dijo Laporta, ¿no? No hay dinero. ¿Alguien sabía los números? Aquí no hay Andinés. ¿Alguien sabía? Hasta que abrieron la puerta de Bartomeu, que hay mucha gente... No, no me puedo olvidar de Bartomeu, porque estamos como estamos por culpa de Bartomeu. No, no, no me puedo olvidar de Bartomeu. No, yo tampoco me olvido de Bartomeu. Cuando Bartomeu abre la puerta para que los demás... Ni de Montal, yo no me olvido de ningún presidente del Barça, porque todos han dejado una herencia. Eso está clarísimo. Cuando Bartomeu abre la puerta para que los que están ahora entren, ¿cuándo sabemos los números? Antes todos pedíamos la cuenta de Messi. Es que no estamos locos. El mejor jugador de la historia... La renovación de Messi, los números de la renovación de Messi y lo que iba a costar o no costar Messi en verano, lo sabíamos. Es más fácil. Yo y todo. Es más fácil. No tiene nada que ver con la herencia. Tiene que ver con el Messi que venía a renovar. Y tú aquí, Jota, como muchos, como muchísimos... Como todos. Como todos. Hubo gente que entendió, que entendió teóricamente lo que estaban haciendo. Teóricamente lo entendió. Hubo una minoría. Sí, claro. Pero te digo yo que tú ahora entiendes muchísimo mejor que entonces la situación de Messi. Y me llama la atención. Pues que es muy sencillo. Bueno, déjame...